Unos 38 computadores portátiles fueron hurtados de la sala de informática de la institución educativa San Francisco de Asís en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Los equipos de cómputo entregados a la institución educativa por el programa Computadores para Educar fueron hurtados el domingo 6 de octubre, pero la institución solo hizo público el caso en las últimas horas. Se cree que los delincuentes ingresaron al plantel educativo forzando las puertas, rompieron los candados de la maleta donde se guardaban los computadores y se los llevaron todos además de un televisor. Son cientos de estudiantes los afectados con el hurto de los equipos que servían para la formación en informática. Las directivas de este plantel educativo están haciendo un llamado a las autoridades para que investiguen y puedan dar con los responsables y recuperar los equipos. Finalmente denunciaron que este tipo de hechos seguirán siendo recurrentes si las autoridades locales y departamentales no solucionan la contratación de los celadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!